qué pedo racita el día de hoy amanecimos con nueva actualización de corea y ven nomás el tremendo mamacito tremendo mamacito ve esto bebé no te pases de lanza primer waifu digo primer waifu y lo bueno pero también lo puedo usar de waifu primer juzbando en forma de tres estrellas que saca guardiantales porque porque hemos tenido antes a kamael sí pero pues kamael es más como un sugar daddy verdad que que ya tú sabes verdad te patrocina los calzones de sephora y cosillas así pero este ya este ya ya te parte en dos verdad te parte en dos que más tenemos hay otras ilustraciones por aquí que es en las versiones japonesas de bet pero no más sube no más eso y la versión de doña pendeja está esa no x a la verga la cerramos siguiente ahora sí vamos a hablar de la actualización hola toda la diversión del mundo guardiantales eso no lo dice siempre esto va a ser para el 8 de abril en corea verdad si hay alguna cambio de planes te lo avisamos ya ya sabes esto está sujeto a cambios si se les hincha un huevo nunca ha pasado pero te lo advierte nuevo personaje no personaje claude el conde de de monshire este es un vampiro y su efecto para la fiesta su efecto para la fiesta va a ser daño a distancia más 50 por ciento también leí por ahí que reduce la red la reduce la reducción web reduce la resistencia del tipo oscuridad entonces esto viene muy bien para un radio de tipo oscuridad qué más puede ofrecer este perro pues todavía no sabemos hasta verlo en acción también hay que checar su o sea cuáles estadísticas va a tener este perro verdad tiene un guantelete y pues obviamente vienen todos los estadísticas que tienen casi todos los guanteletes que ha de ser vida este defensa regeneración de no daño de habilidad cosas de esas bien han de venir aquí verdad yo supongo verdad porque no esto no me lo traduce y a ver qué pedo lo que sí es que cuando está full de vida hace más daño cuando baja menos del 50 por ciento de vida aguanta más verdad esa va a ser su habilidad de cinco estrellas se agregó el guantelete con el que pues con el que viene de por sí verdad y la colección de la nueva arma de seguro también eso viene todos los días se agrega a la segunda mitad del mundo 14 eso pues ya ya no lo habían anunciado en esta actualización se abrirán nueve escenarios equivalente a dos grupos del escenario principal ok yo todavía no hago el mundo 14 lo voy a hacer el fin de semana ya con un poquito más de calma porque ahorita hijos con esto de que voy empezando la cuenta nueva y lo de aleph ando a full verdad no a full entonces mundo 14 el fin de semana camasón que nadie lo hace a la verdad pues aquí están los nuevos pertrechos que vas a poder estar agarrando ahora héroes y mejoras del equipo esa coordinación de implementaremos un parche de equilibrio que mejora la usabilidad de algunos equipos incluida la utilización de héroes con daño de habilidad como efectos de grupo a ver personajes con daño de habilidad sinceramente yo no utilizo porque en coliseo no que es lo que más juego coliseo no hay muchos de esos personajes o sea puede puede meter a mi y ya y creo que de ahí en fuera muy difícil que metas a uno de daño de habilidad pero bueno hay otros como verónica que sólo los usan un chingo en en raide o verdad pero yo no los uso mucho vamos a ver qué dicen el daño de habilidad el efecto en grupo no es tan eficiente como otros efectos de grupo cierto pero algunos héroes ya tienen una alta utilización en el contenido milla verónica de seguramente por lo que mejoraremos ligeramente el número para los héroes con baja utilización entre los héroes de daño de habilidad está bueno a ver bar y bar y ya nadie la usa la verga en nada o sea bar y está completamente arruinada no es bueno en pp ni en arena ni en coliseo en como se llama en equipo de tierra pues tampoco la usas normalmente usas a mayra el cama el rué y la conserva la otra la larga edita mitad delfa línea según yo esto es lo que lo que se usa no pero tampoco soy un genio del radio pero sé que bar y está empinada vale se encuentra actualmente en una situación difícil para jugar como fuerza principal a medida que se lanzan nuevos héroes sin embargo el rendimiento del ataque de bar y es lo suficientemente fuerte así que intentaré manejarlo con cuidado en primer lugar las opiniones dedicadas en mejorado en la dirección de aumentar ligeramente el rendimiento agresivo para aumentar la utilización en guild raid y en otro contenido pv está bien eugenia eugenia sufre de una situación similar en la que no puede acabar claramente con su oponente en arena además son frecuentes las situaciones en las que muchas personas antes mueren personas antes de utilizar la habilidad en cadena para compensar esto las opciones dedicadas han mejorado en dirección aumentar tanto el poder de ataque como la dureza planeamos verificar está bueno o sea dos héroes que ya nadie usa los bufan a ver qué tanto qué tanto conviene yo tomos creo que bari va a seguir sin ser utilizada y eugenia pues también también este vamos a ver se mejoraron las el daño de habilidad de 80% a 90 en milla en carga supongo que ésta debe ser bari no en verónica o sea todos los de los de tres estrellas que tenían daño habilidad pasan de 80 a 90 ahora eleonora eleonora tiene varios bufos entonces aquí claramente no le pueden dar todo o sea el 90 tampoco tiene aquí la mitad de 80 tiene 40 90 pues 45 es lo que le corresponde está bien gremory y yo la uso yo la uso sinceramente en el radio de tierra de tierra de oscuridad este pero porque no tengo más no sé además no sé quién meter grigas y coco a grigas le dieron un poquito más porque grigas está para ver nadie usa grigas verdad aunque 2 por ciento tampoco es muchísimo web tampoco es muchísimo pero por otro lado tampoco puedes darle a grigas un porcentaje igual a los de tres estrellas así que está bien justo está justo verdad a ver el arma de mairel el arma exclusiva de varios ok 50 por ciento de posibilidad de disparar una bala mágica rápida las bombas mágicas rápidas tienen un 40 por ciento más de velocidad que una bala y un 40 por ciento menos de tiempo de carga ok el cambio es aumenta el poder de ataque en un obra por 100 un 1 por ciento durante 60 segundos una vez por segundo al golpear 50 por ciento de posibilidades de disparar una bala mágica rápida las bombas mágica rápidas tienen un 40 por ciento más de velocidad de una bala y un 40 por ciento menos de tiempo de carga o sea cada vez que ataca va a pegar más fuerte un 1 por ciento cuántas a ver aquí depende de cuántas cuántas balas puede disparar en un minuto vari porque porque aumenta aumenta un 1 por ciento al golpear y se queda durante 60 segundos entonces para ir esta que ando tenemos que ver cuántas balas puede disparar par y en un minuto verdad a ver cuánto es el escalado que va a tener pero digo según yo ataca bien lento esa madre o sea no creo que esta que muchas así que esto no creo que sea tan poderoso pero vamos a ver qué tal funciona ya teniéndolo en las manos y pudiéndolo usar vamos a ver corazón valiente este es el de eugenia dispara una bala al objetivo a distancia para infligir daño dispara una bala el objetivo el nuevo va a ser al golpear la bala ok o al golpear cualquier cosa no sé si es la bala o nada más o autoataque normal también de espada reduce el ataque al objetivo en 10 por ciento durante tres segundos y aumenta el daño en 10 por ciento cuando los enemigos tienen ese de bufo está bien o sea le vas a pegar le bajas el su ataque y además tú le haces 10 por ciento más de ataque extra entonces está bien o sea le pegas lo le tiras la cadena y le hace es un 10 por ciento más bien está bueno está chido está ok tienda se suspenderán las ventas de armas exclusivas todo esto de acaso en errores y correcciones de texto esto ahí lo le estuve se suspenden las ventas de armas exclusivas legendarias las amarillas en en la tienda de millas después de la actualización del 21 se podrán comprar nuevamente por 100 millas o sea le van a bajar el precio pero las van a retirar por un momento creo que toda la actualización verdad la van a retirar y luego ya las tendremos de vuelta esto está muy bien pero me viene de la verga ahorita porque porque estoy empezando la cuenta chica con puros héroes de de dos estrellas y no poder comprar armas durante 15 días no sé bueno tampoco es como que al principio tengas un chingo de millas después ya voy a poderlas comprar todas y eso está chido verdad pero bueno vamos a ver el precio nuevo me gusta mucho me gusta mucho 100 millas para un arma amarilla está ok super disfraz lilith super vestuario se agregará al taller de ok entonces para los que no alcanzan a conseguir el disfraz de lilith lo van a poder agarrar en el taller de bienes o sea en las mercancías verdad en la fragua mejora de dificultad del laberinto flotante hasta el piso 57 se ha bajado la dificultad del piso 57 ok 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 el rango de ataque de los monstruos se amplía ligeramente la velocidad de movimiento de los monstruos se reduce se reduce la cantidad de monstruos en algunas secciones lo pusieron más fácil cambio de cooperativo se ha cambiado el cooperativo me maman ese tipo de cambios en la voz japonesa de quien de algunos héroes quienes son bueno supongo que es de la historia no cuando te están hablando no sé no sé ahí luego me dicen quien la voz de quien se agregó cambio de ilustraciones quienes ve bajos supongo que este es la no se ve no sé a ver la ilustración viene en las que vienen en este parche es caballera del futuro y ver entonces yo supongo que debe de ser alguna de ellas verdad misión para principiantes se agregó una del mundo 14 se agregó en la colección de la nueva arma del nuevo waifu otras correcciones y errores eso lo checas tú se agregaron el contenido que es para cuando sale el vato web lo puedes ya sabes comprar su paquete que nadie lo compra bueno a menos que seas ballena lo vas a comprar verdad paquete de tiempo limitado de gemas de gemas pagas y controladores 300 de aguante o sea de 300 de café y controladores de invocación tenemos acá cajas de mamorra de despertar y un martillo de trascendencia legendario eso ya no lo compro 500 de café y aquí tenemos lo mero bueno este paquete no se vende por dinero este paquete se vende por 5000 gemas así que definitivamente lo tenemos que comprar te van a dar por día al parecer por toda una semana compras el paquete y toda la semana te van a estar dando cosas 10 piedras de cambio de opción me sirve esas si ya estás en late game y quieres maxear armas de personajes esto ya viste ayer en el en el directo cuánto se gasta viste ayer en el directo cuando se gasta o sea yo metí compré los dos paquetitos de cambio de opción y de bloqueo me acabé las de bloqueo y me eché la mitad del cambio de opción en total fueron como 800 pesos entre los dos paquetes y pude maxear un arma entonces eso es más o menos lo que te cuesta maxear un arma sí para que vayas haciendo cuentas verdad y un poquito más porque yo tuve suerte y ya tenía algunas cosas bloqueadas entonces cada arma maxeada aproximadamente te salen 800 pesos mexicanos este o más güey o más depende de la suerte que tiene que tengas verdad segundo día cajas del despertar de la mazmorra eso ya no vale verga un millón de oro día 3 eso me sirve porque estoy farmeando martillos piedras del despertar legendaria pues esto es como cinco días de de farmeo verdad cinco días de farmeo más o menos aquí te dan un millón 200 de experiencia si ya se está subiendo héroes a nivel 86 se te va una buena cantidad de experiencia de 10 controladores de invocación o me sirve y 10 piedras de candadito eso también me sirve este se tiene que comprar sí o sí es buenísimo se viene un evento de bingo las invocaciones creo que vamos a tener a arabel al mamacito y no sé quién es más luego luego checaremos verdad se viene un asalto y operación de meteoritos también lo van a poner disfraces que estos todos estos debajo creo que son de colección verdad y esta esta también sale en una colección creo si no mal recuerdo y ya bueno pues hasta aquí hasta aquí la actualización es una buena actualización muchos regalitos verdad muchos regalitos saber tienes que tener en cuenta que te van a estar regalando todo este todo este desde ayer desde ayer están regalando gemas verdad entonces ahorralas guárdatelas porque el siguiente banner las vas a ocupar si el siguiente banner las vas a ocupar un saludo para todos espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en la noche con un directo más babay